hola cracks que tal como están hoy les traigo dentro de este vídeo las skins confirmadas y las filtraciones del nuevo winner pass temporada 25 del producto mobility decirles que dentro de las filtraciones que les voy a mostrar puede que lleguen las skins tanto por ruleta o por cajas o simplemente dentro del mismo winner pass temporada 25 porque le digo esto ya que el winner pass siempre suele cambiar lo que muestro a veces viene prácticamente la mayoría a veces no y demás ya depende del mismo tensen que haga esto no que cambie pero bueno el punto es que yo le hago lo que les hago es traer esta clase de contenido que es muy apoyado dentro del canal pero antes que nada decirte crack que si aún no estás suscrito me invito a que lo hagas que actives esa campanita y me apoyes con este vídeo que aparte es totalmente gratis y estaría apoyando demasiado al canal pero si aún no has visto en mi anterior vídeo prácticamente donde muestro cómo jugar y activar primera persona mira rápida rápida y además el giroscopio a sensibilidad 500 mira mi vídeo anterior que dejaré en cualquier parte de este vídeo para que vayas y lo veas de mejor manera entonces cracks vamos directamente a a lo que es las skins confirmadas porque esto voy a dividirlo en dos partes dentro del mismo vídeos las skins confirmadas que les voy a mostrar a continuación y luego ya les diré cuáles son las filtraciones entonces vamos viendo cuáles son esta yo ya les traje en mis vídeos las anteriores filtraciones que no sabía si esta llegaría a la caja del winner para temporada 24 pero cosa que no llegó sino la del la del pollo creo la del pollo que está actualmente y ahora esta que si llega si o si ahora esto de momento está confirmado a no ser que llegue a salir otra caja así mismo para el winner pass temporada 25 entonces hay que ver si es que realmente dentro estos días cambian la caja pero si o si ésta llegará si es que de momento se mantiene que el winner pass empieza el 31 de mayo creo que es 31 si no me equivoco o el 30 de mayo no no sé pero entre estas a las 7 de la noche 9 de la noche horario ecuador llegará pero creo que el 31 porque el mes acaba 31 a las 9 de la noche horario ecuador y también te diré que estés atento al canal porque voy a hacer la apertura como siempre en las cajas del winner pass temporada 24 así que y otras cajitas abriendo así que está atento a ese vídeo que dentro de pocos días estará disponible en el canal ok como ven este en la caja que llegará en el winner pass eso que una vez tú llegas al nivel 30 y puedes que aún creo que seguirán bueno si seguirán los los 30 niveles aún no se van a aumentar los 40 y pues bueno vamos a ver qué tal no que les iba a decir algo les iba a decir bueno ya luego que te llegas al nivel 30 el winner pass actualmente llegan al nivel completo el winner pass podrá canjear estas cajitas y podrás abrir esto y estas son las cajas que van a llegar entonces no está tan bueno lo único que veo bueno disculpen la voy a que son los gatitos estas zonas de quien la única buena que de momento veo la única skin que vale la pena para mí es la skin de las care le monte de y rabbit rabbit o como se pronuncie básicamente esta es pero son miren para decirles son hasta legendarios los este el traje y la skin de armas de iscarele es legendaria la iscarele me gusta bastante si hago la apertura me gustaría sacar la iscarele que está muy muy bonita para serles sincero ahí está mostrando y prácticamente está está mostrando esto vamos a ir adelantando como ven ahí está la caja del winner pass una vez que tú completas y al nivel 30 están viendo en pantalla está el gorrito que es bonnie grey de heart el gorro de bonnie 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 de conejita playboy o como se pronuncia ahí está el traje bonnie de coneja bonnie creo que es conejo ahora van las filtraciones del winner pass temporada 25 ojito esto que va a continuación son las filtraciones por ende va a ser tanto filtraciones del winner pass este pueden que lleguen en skin de ruletas o simplemente puede que lleguen en alguna caja para poder abrirlas tanto por bc o por cupones los cupones de caja entonces recordar filtraciones 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 del winner pass temporada 25 y todo lo que tiene que ver con ruletas cajas y de hasta ahí está claro sé que está claro sé que está claro pero recordar que todos los vídeos correspondientes estarán en la descripción para que vayas y lo veas de mejor manera si es que no quieres ver mi reacción no miren estoy algo seguro de que estas de 15 serán las del winner pass temporada 25 por esto entonces ya le voy a mostrar a continuación lo que es más a detalle las esquinas y demás porque aquí las va a mostrar así por así de rapidito entonces como ven está lo que es el casco el pop y love la mochila de pop y love lo que es la ver y fox la ver y del traje fox de mister fox ahí están viendo por eso pienso que éstas no serán de cajas ni de ruletas aunque igualmente hacia última hora el winner pass suele suele trollear nos me entiende o sea me suele trollear a mí porque yo traigo filtraciones aunque como las federaciones siempre digo son filtraciones no son nada nada de skin confirmadas y demás entonces como están viendo de mejor manera los trajes bien a detalle tal cual como serán como serán y demás etcétera 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 a mí me gusta bastante lo que es el traje de mister fox es ese transmite el fox me gusta bastante y con la máscara combina bien ese traje de aquí en el win en el mobile de la versión global llegó y costaba creo que un dineral si no me equivoco canjearlo y ahora que llega a calvin hay que molestia increíble a mí me gustaría porque me gustó este traje no lo puedo obtener entonces aparte con con la ver y que está bonita aparte es tipo colores como naranja amarilla y aquí vamos con lo que es la skin que probablemente sean por ruleta por cajas y yo pienso no sé si esto ya llegó díganme si en la caja de comentarios y esto ya llegó en él en alguna ruleta anterior o en alguna caja pero no la he visto no recuerdo que haya llegado entonces vamos viendo porque yo sé yo siento que esto será o pues que esto llega el win el paz aunque dudo dudo muchísimo porque está bien desde a las 15 de 10 o bien alguna caja para canjear en alguna ruleta etcétera 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 está bueno miren a mí me gusta no sé ustedes pero bueno hay que ver qué onda y ese también yo creo que por ruleta porque eso del sakura creo que es por ruleta no sé qué dice usted confirme confirme en ese dato perturbador xd porque ya aquí como les digo ya van filtraciones o puede que hay algo en el paz no sé no sé ya depende de de lo que ellos está la mochila lo que el tensen quiera hacer quiera poner y demás sería la mochila venta y aprecio esta mochila dudo que el win el paz se está sustentando esto puede que en alguna caja o algún sex del 90% o creo que ya llegó a esta skin pero bueno le está mostrando aquí voy a adelantar los vídeos un nuevo de asia black cat no sé si esto ya haya llegado pero bueno está bueno ahí está el de mister fox que regaría la skin del segundo aniversario que tiene que llegar en alguna ruleta o tiene que llegar en alguna caja de pago de eso porque se gasta sólo por veces ya lo recuerden los créditos correspondientes estarán en la descripción los vídeos para que vayan y lo vean de mejor manera si quieren ver aquí está la skin que también llegará en el winner paz la mochila que en el winner paz veces es el nivel 2 la skin de la mochila está mostrando aquí a nivel 2 ahí está nivel 1 se ve bonita no la es que se bonita el casco nivel 3 como están viendo el traje de saco de ninja aquí está el casco golden kicking helmet pero esto creo que es de la de ruleta ahí está la otra mochila por 156 bueno ya esto que estoy mostrando ya no pienso que lleguen al winner paz pienso que llegará esta es la cadena actual que pienso que llegará en él en alguna ruleta o caja lo que voy mostrando ahorita pero eso sí lo que le mostré al principio de la filtración del winner paz pienso que llegará entonces aquí está digo de las filtraciones no de las aquí confirmadas porque la que en confirmación si llegará entonces como ven el dacia que probable un guas un dacia que van a darse a que diga un guas van a poner nuevamente parece pero está bonita esa esquina les soy sincero voy a mostrar el paracaídas también el avión como se verá el avión de este de esta ruleta o de esta caja realmente no sé cómo le digo no sé no sé no sé estoy confundido aquí si básicamente lo que aquí están las que ya les mostré así de rápido estoy mostrando y bueno esto fueron las filtraciones las 5 firmadas filtraciones de todo lo que tiene que ver con el pulmón y el winner paz temporada 25 o ruletas cajas todo lo que debió es costar muchísimo editarlo muchísimo así que dejen su buen like suscríbanse aquí en esa campanita y apoyen al canal sobre todo con buena ya les dije no pero bueno apoyarían bastante al canal me apoyarían a mí y apoyarían a toda la comunidad así que eres un un poco como que xd así que los créditos estarán en la descripción de este vídeo